Resolveremos aplicando la fórmula general. También se podría por aspa simple, y ese te lo dejo en la descripción. En este caso, para la fórmula general necesitamos A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea un 1. B es el que le acompaña al X, que es menos 7. Y C es el que queda. Reemplazaremos ahora la fórmula. Arriba viene menos B, el menos y ahora el B. Más menos, raíz cuadrada, ahora dentro viene B, que es menos 7. A la 2, menos 4 por A que vale 1 y C que vale menos 8. Debajo 2 por A, o sea 2 por 1, 2. Menos por menos más, o sea, sería 7. Ahora, menos 7 a la 2, o sea, dos veces vamos a multiplicar. Menos 7 por menos 7, menos por menos más, y 7 por 7, 49. Menos por más, menos, y por menos, más. 4 por 1, 4, y 4 por 8, 32. Ahora, la suma sería 49 más 32, 81. A ver, dos números iguales que multiplicado este de 81, 9 por 9, 81, por eso 9 es su raíz cuadrada. Y de acá van a salir dos respuestas, ¿por qué? Porque hay dos signos, acá respuesta 1, respuesta 2. En la respuesta 1, con el más, por ejemplo. Y en el otro, con el otro signo, con el menos, así. Arriba, 7 más 9, 16, y entre 2, 8. Abajo, 7 menos 9, menos 2, y entre 2, menos 1. Respuestas finales, o sea, en este caso, este ejercicio tenía dos respuestas. Y ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!